El presidente Juan Manuel Santos pide renuncia a sus ministros como paso previo a reforma de gabinete. La presidencia colombiana informó que el mandatario que está en Nueva York, donde participó en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas, hará hoy unos anuncios relacionados con ese cambio ministerial. El nuevo gabinete, para cuya conformación todavía no hay una fecha, responde a unos cambios que necesita el gobierno, según explicó ayer Santos, en una entrevista al New York Times, en la que aseguró que todos los funcionarios tienen su ciclo. El cambio de gobierno se aceleró por la renuncia ayer de la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, su mano derecha en el gobierno. Según informaron diferentes medios, la renuncia de Gutiérrez se debe en parte a la inclusión de su antecesor en el cargo, Néstor Humberto Martínez, en la terna que Santos envió a la Corte Suprema de Justicia para elegir al nuevo fiscal general. La emisora Caracol Radio informó que el presidente colombiano adelantará su regreso de Nueva York y retornará hoy viernes a Bogotá, en lugar del sábado, como tenía previsto para trabajar en el nuevo gabinete. Los nuevos ministros serán los encargados de conducir al país hacia la paz, puesto que los diálogos con las FARC para alcanzar una salida negociada más de medio siglo de conflicto está en su fase final.